El Hospital de Calama logró nuevamente la recreditación, esto luego de una fuerte fiscalización y revisión de todos sus procesos finales del 2023. El recinto logró su segunda acreditación por parte de Superintendencia de Salud con un 91% de aprobación. Bueno, informamos con mucho orgullo y satisfacción el resultado de nuestra red de acreditaciones en calidad. Obtuvimos un puntaje de silencia, tenemos el 91% dentro de todas las características que se miden y el 100% de las características obligatorias. Es un resultado que nos enorgullece y bueno, felicitamos a todo el equipo que está detrás mío que son los que lideran el proceso de calidad, a la encargada de calidad que es presente y a todos los funcionarios del hospital que hacen posible este resultado que en el fondo asegura que los procesos sanitarios se hacen con seguridad, con calidad y con excelencia en nuestro hospital. Dentro de la ley de la actualización de nuestro proceso legal hay tres aspectos que se ven. Uno es la ley AUGE, otro es la ley de autogestión que también lo logramos y el resto es la calidad de los procesos sanitarios. Eso implica que se miden una serie de características que son estandarizadas dentro de una medición que hay que cumplir algunos aspectos y el hospital lo cumple con holgura. El margen de acreditación en 70% nosotros tenemos 91% de los procesos que se miden, ya sea de las instalaciones, de los equipos, del funcionamiento, de los protocolos de seguridad, etc. Sí, la verdad es que nos tiene muy contentos. Nosotros el día de ayer nos enteramos vía correo electrónico de la resolución que dictaminó la superintendencia en relación a la evaluación en terreno que tuvimos en el mes de diciembre. Fueron casi dos semanas de evaluación en terreno en donde vino un equipo, una entidad acreditadora externa a nuestro hospital y evaluó distintos procesos. Y de esos procesos, muy bien, como lo decía el doctor Toro, nosotros obtuvimos un 91% de cumplimiento y el 100% de las características obligatorias que este mismo instrumento mide y con el cual indica si un hospital, un establecimiento, atiende con calidad en su atención. Los fiscalizadores se sumergieron en el hospital de Calama, observando cada proceso y revisando hasta las fichas médicas. Para verificar que la atención se esté desarrollando acorde con lo estipulado por la ley, fue así que se declaró como acreditado al hospital de Calama, en virtud de las normas del estándar general de acreditación para prestadores institucionales de atención cerrada. El valor intrínseco es que se reconoce que los procesos sanitarios que estamos ejecutando se hacen con un estándar de seguridad acorde a la reglamentación nacional y acorde a los estándares internacionales también. Nosotros, el primer proceso de acreditación fue en el hospital antiguo, que teníamos un tercio del personal, por lo tanto, el logro también es mayor porque las exigencias son mayores, las instalaciones son mayores, la dificultad y el puntaje exigible también es mayor. Y el dos tercios de los personales era un proceso nuevo, por lo tanto, también es de notoria importancia que todos internalizan el proceso de calidad y seguridad del proceso sanitario en un estándar de excelencia. Un mensaje que es de tranquilidad, evidentemente es un hospital de alta complejidad, que evidentemente tiene un techo de crecimiento mayor. Nosotros pretendemos siempre ir mejorando, queremos invitar a nuevos profesionales de excelencia, ojalá especializados y también nos vamos a involucrar nosotros en la formación de nuestros propios especialistas para el futuro, para tener una estabilidad, ojalá tener médicos con pertenencia, ojalá calameños que se queden por mucho tiempo más a disposición de nuestras necesidades. Bueno, nosotros tenemos que reacreditarnos nuevamente en tres años más, esta recreditación siempre dura tres años y en tres años más volvemos a vivir este proceso, pero con la tranquilidad que nuestros funcionarios, que el equipo que lidera, que los encargados de calidad de cada uno de los servicios, que son el recurso humano importante y que lidera todo este proceso, están acostumbrados, están acostumbrados ya a trabajar con calidad en sus procesos, con seguridad. El Hospital de Calama tiene una cultura de gestión del riesgo, tiene una cultura de calidad. Y eso a nosotros nos deja muy tranquilos. A seguir trabajando en mejorar, en tal vez superar este 91%, que es súper importante, es un porcentaje súper alto y muy orgulloso. Los funcionarios fueron los actores principales de este proceso, de que se hicieron todas las mejoras necesarias, consiguiendo el 91% de las características totales evaluadas, y el 100% entre aquellas que son consideradas como obligatorias por la entidad fiscalizadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!